¡Aplausos! Tu amor es mi sino, tu amor es mi suerte, tu amor es mi vida, me dijo y juró, llegar me juró en su querer, más allá del dolor y el placer. Y loca la hermosa promesa del hombre, yo fui una mujer, nena, me decía loco de pasión, nena, que mi vida llenas de ilusión, deja que ponga con el melezo, junto a tus labios la llama divina de un beso. Ven y ven y ven, chiquillo vente conmigo, no quiero para pegarte mi vida, ya sabes pa' lo que digo. Ven y ven y ven. Oh balance, balance, me ha pretendido un maleta y yo le he dicho que no. Que el hombre que no es valiente, para qué le quiero yo. Oh balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. Oh balance, balance, balance da nieve pura, canto esta hermosa canción con muchísima dulzura. No quise mirarle, no fuera a zararle. Él me dijo vida, si usted me quisiera, igual que la gloria, quizás que viviera. Y yo ruborosa, me puse orgullosa. Por Dios mírame, mírame poquito a poco por favor. Que quiero saber, si es verdad que tú me quieres como yo. Repite que sí, que no quieres a ninguna más que a mí. Y si dices tú que sí, ya verás, si te quiero de verdad. Ya sé que vas pregonando que por tus quereres estoy medio loca. Ya sé que has dicho a la gente que a mí me has dejado morirte con otra. Que poco te acuerdas de las veces que has ido rogando que yo te quisiera. Que poco hablas de ti, haces bien como que es cosa de hombres. Y tú no eres eso, pero no es que me importe haberte querido. Que limosna también será un pobre, y tú un pobre así. Valencia, es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color. Valencia, al sentir como perfuma en tus vueltas se mata. Quisiera en la tierra valenciana mis amores que encontrar. Amores, en Valencia son floridos como ramas de azahar. Quereres, en Valencia sus mujeres con el alma suelen dar. Pasiones, en la huerta valenciana si te daña mi corazón. Sus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya me cansé de vivir, improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte, yo me quedo aquí. Now, now, y he malgastado mis cuentas. Mira. 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 Mira.